Máscara de snorkel Fabricada con materiales de gran calidad, libres de ABS. Permiten ser amigables con la piel de tu rostro sin causar irritaciones. Tiene un campo visual de 180 grados, por lo que puedes disfrutar del paisaje. Tecnología Dry Snorkel Anti-Full, que le permite respirar tanto por la boca como por la nariz. Tolera una profundidad de 100 pies o 30 metros bajo el agua. Además de tener una funda impermeable para tu celular.